Música Aquí tenemos pruebas de que hay alienígenas trabajando en nuestro país Oh, no, ¿qué es esa luz? Es Anabel Miramos una alienígena ¿Qué tiene en su mano? Es una gampisola La de la hermosa Me está interesando por humanitar Se está tratando de comunicar con nosotros No entendemos ese lenguaje Señor Terricola Sí, señor ¿Dónde está? Solo se mira un despello de una luz